Richard Benjamin Harrison, el patriarca del programa El Precio de la Historia, de The History Channel, falleció este lunes, informó el equipo de este espacio, según reseñó, el equipo de Gol. Será recordado como el mejor padre, abuelo y bisabuelo que podrías tener, por su familia y fans como el a veces gruñón, siempre amoroso, no obstante, a veces hilarante y voz de la razón absoluta en el programa de televisión The History Channel, señaló el canal. En 1989, Harrison fundó la tienda de empeño Gol. Harrison empezó la tienda con Rick, su hijo que entonces era un adolescente. Este último dirige ahora la tienda con su hijo Corey Harrison, pero sin olvidar al, viejo, Rick que siempre tiene sus apuntes y pone sus conocimientos. History puso un comunicado en su cuenta de Facebook que dice, lamentamos profundamente la partida de nuestro amigo Richard, viejo, Harrison, un miembro muy querido de History y de la familia de El Precio de la Historia. Nuestros pensamientos están con la familia Harrison durante este difícil momento. El programa nació en el 2009 y es uno de los más exitosos de History Channel. No se han dado a conocer las causas de la muerte de Harrison. Información de Gracias por ver el video.